¡Suscríbete al canal! ¡Marí Castillo! ¡Marí Castillo! ¡Tu bella San Marquina! ¡Y los juveniles de tu corazón! ¡Vámonos y se fuerte, fuerte! En esta cantina he tomado ¡Tomando, tomando! ¡Ay, quiero olvidarlo! ¿Qué pasó? Cantineros, sirva más cervezas Quiero tomar hasta morir ¡Más allá! ¡Más allá! Cantineros, sirva más cervezas ¡Ay, quiero olvidarlo! Cantineros, sírvame una copa ¡Sírvete, señorita, sírvete! ¡Sírvete, sírvete! ¡Quiero tomar hasta morir! ¡Ahora! En mi cura marco El trago más fuerte ¡Ay, quiero tomar hasta perder la razón En mi cura marco! En mi cura marco El trago más fuerte ¡Sírvete, sírvete! ¡Sírvete, sírvete! ¡Sírvete, sírvete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta allá, basta allá! ¡Cerezas arriba! ¡Cerezas arriba! ¡Cerezas arriba! ¡Cerezas arriba! ¡Cerezas arriba! ¡Vueltecita! 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 ¡Ahora vamos a cantar nosotros! ¡A ver! ¡Todos los varones! ¡En esta cantina tomando! ¡Tomando! ¡Tomando! ¡Ay, quiero olvidarlo! ¡Cantineros, dame una cosa! ¡Ay, quiero tomar hasta morir! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Cantineros, dame cerveza! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, quiero olvidarlo! ¡Cantineros y van más cervezas! ¡Quiero tomar hasta morir! ¡Ajá! ¡En mi cramal! ¡En fin! ¡El trago más fuerte! Hoy quiero tomar ¡Hasta perder meine razón! ¡En mi cramal! ¡Enframe! Quiero tomar Hasta para ti la razón Rosito, cañazo o cervecita Con etiqueta o sin etiqueta Quiero tomar, quiero emborracharme Hasta para dar la razón Rosito, cañazo o cervecita Con etiqueta o sin etiqueta Quiero tomar, quiero emborracharme Hasta para dar por ti la razón ¡Que sean caliches y geno! ¡Con tal que no se emborracha! ¡Pobrillo, fructoso, Castillo! ¡Empanaz! ¡Gózate, gózate! Ese pasito, ese pasito, ese pasito ¡Oliver Castillo! Pasito, 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 pasito ¡Quiebra, quiebra, quiebra mamacita! ¡Quiebra, quiebra, quiebra mamacita! ¡Quiebra la cintura! ¡Ah, ah, ah! Redondito, redondito, redondito Así con sabor Por ahí está bailando Rolly Cruz Mis adiós de San Marcos ¡Pensar, racón! ¡Segador de externo! ¡Siempre y cojando! ¡Ven con el Perú! ¡Sapateo, sapateo, 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 sapateo! ¡Oh, sí!